El diputado de La Espina. Gracias, Presidente. Para aclarar la posición de la Comisión de Presupuestos, había 29 proyectos en discusión. Mi criterio fue esperar que haya un dictamen de mayoría para poder evaluar cuál era la posición mayoritaria de la oposición y en función de ese dictamen, pedirle un informe a la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación para que nos diga cuál es el costo fiscal de esta propuesta que han hecho aquellos que nos metieron en el problema que hoy estamos tratando de solucionar. Y que nos digan, eventualmente, que debatamos el próximo miércoles qué impuesto vamos a subir o si van a emitir más deuda, autorizar al Poder Ejecutivo a emitir más deuda, o si piensan recortar algún gasto para financiar lo que ahora quieren, traer como solución aquellos que generaron el problema enorme tarifario de infraestructura energética de transporte que tiene la República Argentina. En segundo lugar, intenté convocar para esta misma semana, hablé con algunas autoridades de la Comisión... Hablé con algunas autoridades de la Comisión de Presupuestos y por razones de agenda del resto de los diputados de la Comisión, consensuamos pasar a la semana que viene. De modo tal que, de cualquier manera... Silencio. De cualquier manera, quiero decir que todavía deberíamos, como un cuerpo responsable que creo que somos, esperar el dictamen de la Oficina de Presupuestos del Congreso que todos hemos votado, para que nos diga, sin demagogia, sin medias tintas, cuánto es el costo fiscal del proyecto de la oposición y cómo la oposición lo piensa financiar. Muchas gracias, Presidente. Gracias.